Buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a una nueva review de La Orden del Águila. Hoy os traemos el número 111 de la revista Lego Star Wars, que viene con una minifigura de Sabine Grey. Así que vamos a quitar primero la figura que viene, que obviamente la abriremos en un shorts. Y bueno, vamos con la revista, ya sabéis cómo va esto, viene con dos póster, viene con un cómic. Y obviamente, cómo montar la figura de Sabine Grey. Bueno, pues tenemos una revista con un cómic inicial, una misión clave donde aparece Jabba de Hatt y Boba Fett. La revista del número 25 aniversario, que esperemos conseguir próximamente. Y nada, pues tenemos diferentes pósteres. El póster de los mandalorianos, muy chulo la verdad. Y nada. Ahí es uno.